En un ambiente de unidad, los ganaderos de Catemaco llevaron a cabo su asamblea para elegir a la nueva directiva que estará al frente de la Asociación Ganadera Local. En esta asamblea estuvo presente un gran aliado y amigo de los ganaderos catemaqueños, el presidente de este municipio, Jorge Alberto González Azamar, quien tomó protesta a los nuevos directivos de la Asociación Ganadera Local, encabezada por el ciudadano Sergio Guzmán Coubert. Y de las leyes que emanen para el cumplimiento legal que marcan los estatutos de la Asociación, y cuidar siempre por los intereses de los socios ganaderos, si así fuere, que los socios ganaderos de Catemaco se los reconozcan, y si no, que se los demanden. Muchas felicidades. Sergio Guzmán dijo que los ganaderos del municipio trabajarán de la mano con el ayuntamiento, encabezado por González Azamar, para lograr muchos beneficios para este sector que tanto lo necesita. Tenemos el conocimiento y la experiencia de los usuarios en este medio, la cuadrícula, como ganadero, ya que ha sido el trabajo de toda la vida, aparte de mi posición política concíclica, de este municipio, y amigo personal de nuestro presidente, licenciado Jorge Alberto González Azamar, con su nombre de la problemática que tiene nuestro municipio. Tendremos en él un gran plato aunado a la relación que tiene con el señor gobernador, doctor Javier Marte de Ochoa, con los senadores, diputados, secretarios y secretarias del espacio de nuestro estado. Por su parte, el presidente municipal de Catemaco mencionó el trabajo que se realizará para el mejoramiento de los caminos, lo que será de mucho beneficio para el sector ganadero. Con la asociación ganadera, con nosotros, para que se rehabiliten el tramo, los camantes de enviación de Collán en Catemaco. Tenemos que luchar juntos, tenemos que insistirle al gobierno del estado, porque por ley nos corresponde, que este sea el gran día de comunicación. Si ustedes consideran, hace más o menos ocho días, se comenzó por gestiones de su servidor, ya comenzamos a arreglar desde la cruz hasta Playa Sur. Los trabajos se suspendieron por razones del fin de año, pero van a continuar, van a ser trabajos con calidad, van a ser trabajos supervisados, porque esa obra se la pedimos también al gobierno del estado. Esa obra es por parte del gobierno del estado, pero estamos avanzando, por lo que creo que muchos productores que vienen de la paga, son de Comapa, Los Guapa, el 3 de mayo, en la de San Martín, y Díaz Corrás, en mayo, Sousa. Vamos a luchar juntos para atender esa parte que nos va a dar desde los amantes a la reunión de Collán. Mi obligación como presidente municipal será la de estar gestionando permanente. Para ello, platicamos con Eduardo, con Rafael, con todos los compañeros, que vamos a captar juntos para actualizarnos en su momento más especial como futuro, como el doctor Javier Levanto de Ochoa. Va a ser un trabajo calvo, va a ser un trabajo intenso, pero lo que nos interesa ahorita fundamentalmente es que ustedes tengan los mejores caminos, los caminos a la cosechas, y que fundamentalmente la Asociación Banalera tenga el respaldo del Ayuntamiento. Solamente tenemos la oportunidad de demostrarles que sí podemos todos, que las obras que hagamos van a ser de beneficios para todos, que los apoyos que lleguen a la veda van a ser solamente para los amigos de CEDE, será para todos, y en eso vamos a ser nosotros muy puntuales. Asimismo, reconoció el trabajo del médico Eduardo Gracia, quien durante dos años realizó una gran labor al frente de la ganadera local. Es así como González Azamar refrenda su compromiso con el sector ganadero, y demuestra ser un presidente que escucha, dialoga y está cerca de la gente. Catemaco TV